Con LAN, anticipate y vuela siempre con las mejores tarifas. Compra tus tiquetes con 14 o más días de anticipación y viaja desde 99,000, 119,000 y 149,000 pesos. Entra ya a LAN.com Con LAN, anticipate y vuela siempre con las mejores tarifas. Compra tus tiquetes con 14 o más días de anticipación y viaja desde 99,000, 119,000 y 149,000 pesos. Entra ya a LAN.com Buenas, ¿a qué le puedo hacer un giro a mi mamá? Claro que sí, en efecto y cualquier colombiano puede hacer sus giros. Buenísimo. Este mes, hágale un giro a su mamá con Efecti. Es fácil, inmediato y seguro en nuestros más de 2,000 puntos de servicio en todo el país. Solo Efecti hace sus giros como usted los necesita. Efecti, hace sus pagos, hace sus giros. Viajando con Brasilia, descubrí que mi Colombia es una maravilla. ¡Qué bella es mi Colombia! En CB Noticias, los deportes. Con el patrocinio de... ¡Brasilia! Líderes en Movimiento Avanzar es disfrutar más la vida. Avanzar es estar más cerca. Avanzar es llegar más lejos. Cuando Isa avanza, te lleva a un mundo mejor. Isa avanza. Este es Juancho y esta es su excusa. Y con esa excusa se va a atravesar. Juliana va a frenar en seco y Manuel con su moto va a cerrar a Don Carlos. Y por andar alegando, todos se van a amargar el día. Pero si Juancho deja su excusa y camina hasta la esquina, cruza seguro y todos en la calle están más tranquilos. Si ven, ese es el poder de la inteligencia avial. Con una sola persona que la use, la vida cambia, la calle cambia. Y ese poder lo tenemos usted y yo. Usemos la inteligencia avial. ¿Seguro tú me vas a comprar un suite cuando yo sea grande? No, esta sí es una silla cómoda. Y eso que no te has sentado en mi Chevrolet Suite. Chevrolet Swift. Muchas sensaciones. Toda real. Es cierto, tu cuerpo es en mayoría agua. Y cuando estás mal hidratado, tu ritmo se detiene. Por eso hidrátalo para mantenerlo en movimiento tomando varias veces agua Brisa. Y ten el ritmo que necesitas para continuar tu día. Brisa, eso que te mueve. Maneja tu vida, un nuevo Nissan Master, joven como tú. Con tu línea telefónica de ETV, te conectas tranquilamente con los que quieres, mientras ahorras con los mejores planes. Conéctate. 3-77-77-777. Exprésate. ETV. Cuando contamos con más vuelos desde Bogotá a Manizales, Armenia, Popayán, Neiva, Cali, Ibagué y Cúcuta, la posibilidad de estar todos conectados crece. Y eso es algo que nos llena de orgullo. Y eso es algo que nos llena de orgullo. Colombia. Crecer contigo es todo un orgullo. Avianca. Con todo gusto. Cuando incorporamos aviones Airbus 318 en los vuelos desde Medellín hacia Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, la posibilidad de estar todos conectados crece. Y eso es algo que nos llena de orgullo. Colombia. Crecer contigo es todo un orgullo. Avianca. Con todo gusto. Hay que cuidar a los amigos. Biomax. Estaciones de servicio. Brío. Ahora una marca Biomax. Hay que cuidar a los amigos. Biomax. Estaciones de servicio. Brío. Ahora una marca Biomax. Para. Para que puedas llenar tu vida de todo lo que quieres. Con Celitelmex cambian a Claro. Aquí podrás seguir disfrutando del entretenimiento que prefieres y de planes especiales para ti. Y si todavía no haces parte de Claro, no importa. Porque tú decides de qué quieres llenar tu vida. Y eso es Claro. Yo quiero llenar mi vida de amigas. Yo quiero llenar mi vida de vallenato. Yo quiero llenar mi vida de toda Colombia. De aventura. Yo quiero llenar mi vida de familia. Yo quiero llenar mi vida de Beatriz, Pedro, Elsa, José. Yo quiero llenar mi vida de emoción. Nosotros queremos llenar nuestras vidas de velocidad. Yo quiero llenar mi empresa de clientes. Yo quiero llenar mi empresa de productividad. Para que puedas llenar tu vida de todo lo que quieres. Con Celitelmex cambian a Claro, la red más grande de Latinoamérica. Aquí podrás seguir contando con el mejor respaldo. Para que disfrutes de la cobertura y el entretenimiento diseñados especialmente para ti. Y si todavía no haces parte de Claro, no importa. Porque tú decides de qué quieres llenar tu vida. Y eso es Claro. Yo quiero llenar mi vida de emoción. Nosotros queremos llenar nuestras vidas de velocidad. Para que puedas llenar tu vida de todo lo que quieres. Con Celitelmex cambian a Claro. Aquí podrás seguir disfrutando de la velocidad y el entretenimiento que tú prefieres. Y si todavía no haces parte de Claro, no importa. Porque tú decides de qué quieres llenar tu vida. Y eso es Claro.